Bueno, realmente creo que nadie sabe esto, pero pues es literalmente la cosa en la que, o sea, literalmente la canción con la que estoy hablando. O sea, si no hubiera escuchado esa canción, creo que nunca hubiera dado la, ¿sabes? Como el primer paso de tocar aquí en esta semana, ¿eh? Muchas gracias, quiero muchas gracias a ti, ya. Bueno, bueno, sí, let's go. Bueno, 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 bueno. Pinocho, la película. ¿Vio? Sí, yo que me he tirado de chumbo. Y yo. ¡Gracias! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¿Y si te acabas de andar? Si vamos a... ¿No? Los calzoncillos Los calzoncillos Los calzoncillos Los calzoncillos Los calzoncillos El recor ¡Gracias! 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 afinar pavón y botell spoiler en la cabeza esta canción me sale de un clásico si? no bueno mejor el gato 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 los gato el gato y él en lo que los gatos fuertes y tap grito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bienvenida a tuerron … ¡Aaaah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal!